Partemos con un Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, 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 Do agudo y Si Voy de nuevo Ya, después viene un grupo de notas de Do Entonces las dos partes se tienen así Y después vendría Mi agudo con medio yito atrás Fa agudo con medio yito atrás también Volvemos al Mi agudo Re agudo, sino yito atrás, solo del medio Y Mi agudo Re y Do Todo junto sería así ¿Verdad? ¡Gracias!